Ya empiezo ya a mero a trabajar de nuevo, regreso, bueno, si Dios quiere, a las mañanas de nuevo otra vez. Y muy contento porque sí tomé esa decisión de irme a Los Ángeles, ya quería irme hace mucho tiempo. Pero me tomó como cinco meses en levantarme de la cama y decir, ¿sabes qué? Me voy por Los Ángeles. Y pasó y nada, estoy muy contento de Los Ángeles, es otro vibe, ¿no? de Miami. Pero sí, estoy aquí de vacaciones, viendo a mi familia, pasé Navidad, el cumpleaños de mi hermana, años nuevos con todos ellos. Y nada, listo para ver qué nos trae LA. Ahora tienes la oportunidad de disfrutar a tu familia y de pasar unas vacaciones ricas. ¿Cuál es tu conexión con la familia? La verdad, yo crecí sin mamá como cuatro años en Cuba, entonces yo creo que fue un momento un poco difícil para mí y para mi hermana. Y entonces yo creo que este tiempo ahora de que ya soy mayor de edad y puedo quizás mantener a mi hermana o ayudarla, lo que sea, me la paso con ellos. Yo amo mi familia y para mí son mi prioridad, o sea, esta familia trabajo y luego lo que se ven. Y las piezas y todo, ¿por qué no? Pero mi familia es mi prioridad y siempre estoy como que viendo que estén bien, que no les falte nada. Y nada, si puedo pasarme el tiempo que pueda con ellos, lo hago, porque la familia es única y uno nunca sabe cuándo se van. Entonces hay que pasarla todo el tiempo con su familia y abrazarlas y decirles que las quieren mucho. Después de tres años y medio, por fin puedo pasar año nuevo con toda mi familia, porque me tocaba siempre hacer el show de Feliz 2016 o 15 o lo que sea, con la compañía donde trabajaba en Nueva York. Y entonces siempre me tocaba irme solo. Claro. Y ahora fue, o sea, es el primer año, tiramos la casa por la ventana, compramos un pernil de como 150 libras, vinieron todos los vecinos, toda mi familia estaba ahí, hicimos cariño que como hasta las 5 de la mañana nos llamó a la policía, porque eran las 5 de la mañana en Año Nuevo. Pero nada, yo creo que la fiesta fue, yo creo que necesitaba eso yo hace mucho tiempo que no teníamos una fiesta sin casa. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?